Doña Francisca Montenegro ¿Quiénes son ustedes? Venimos del juzgado a entregarle una orden de desahucio Aquí la tiene ¿Qué quiere decir eso? Reza que ha de abandonar la casa inmediatamente ¿Ahora? ¿Ahora? No imaginaba que la disposición se adoptara Con tanta premura ¿Pero quiénes se creen que son? No pueden entrar en esta casa Y sacar a mi señora a la calle de estos modos Ya creo que podemos Es nuestro trabajo Un trabajo miserable donde los haya Pero un trabajo Y le pediría que no se inmiscuyera Sea usted quien sea Cumpliremos con lo que se espera de nosotros No lo dude Déjalo estar, Mauricio No hay nada que podamos hacer En efecto, no lo hay Por lo tanto le encarezco que recoja sus cosas En el menor tiempo posible Y tome solo lo imprescindible Antes de que condenemos todos los accesos ¿Tienes ya todo lo que necesita? Como comprenderán Con el poco tiempo que ustedes me han dado No puedo estar segura de no olvidar algo importante Si me concedieran un día más Imposible Una tarde Deme hasta esta noche Al menos que pueda hablar con mi esposo Para ponerle al tanto de lo que está sucediendo Comprenda que no está en nuestra mano Es una orden del juez Alguien ha de arrepentirse de esto Háganle el favor Hemos de proceder Y recuerde Que su casa queda embargada por resolución del juzgado Cualquier quebranto de este embargo Supondrá pena de cárcel para el infractor Y sus colaboradores también Avisados quedan ¿A dónde vamos? Seguro que a alguien de su antigua posición No le resultará un problema Ofrecerle un catre donde descansar los huesos No pierda el tiempo y comienza a buscar Encargaos de clausurarla No dejéis puerta o ventana por la que se pueda acceder ¿Qué? No 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 Gracias por ver el video.